Hola familias de Avance, les saluda Miss Angélica, soy la maestra en el área de infantes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Lenguaje, escucha y comprende un lenguaje cada vez más complejo. Asocia nuevas palabras al escuchar los nombres de cada uno de los miembros de su familia. Social emocional, controla sus emociones, se reconforta y se siente tranquilo al estar cerca de su familia. Cognitivo, reconoce y recuerda. Ayuda a reconocer e identificar a cada miembro de su familia. Te invito a que vayamos juntos a ver el desarrollo de esta actividad. Para realizar esta actividad, lo que vamos a necesitar es este biberón de cartoncillo que las maestras les vamos a proporcionar. Fotografías reales de sus niños y de toda su familia. Yo en este caso voy a usar estas recortes de revista, ¿verdad? Para darles un ejemplo, pero como te repito, tú puedes usar fotografías reales de toda tu familia. Y también vamos a necesitar el gestor, tijeras para recortar y marcadores para colorear. Este va a ser de acuerdo a tu creatividad. Tú lo vas a decorar como mejor te parezca a ti y que creas que a tu niño le va a gustar. Cuando hagas esta actividad, puedes tener a tu niño cerca de ti y lo puedes involucrar para que te ayude a ir pegando poco a poco algunas fotografías. Para que de esta manera este participe en cuanto sea una actividad. Entonces lo primero que vamos a hacer es colorear el biberón. Bueno, yo lo voy a decorar así. Como te repito, tú lo puedes decorar de la manera que tú quieras. Voy a colorearlo todo rosa. Bueno, yo escogí el rosa porque voy a hacer de una niña. Y ya cuando lo haya coloreado todo, me va a quedar así. ¿Ok? Rosa y le puse varios colores. Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí en el frente. Voy a escoger un nombre de alguna niña. Le voy a poner Patricia, la familia de Patricia. Así la nombré, la familia de Patricia. Este es el título. Y después voy a colocar las diferentes imágenes. Yo aquí tengo imágenes de abuelitos. Y también las voy a pegar aquí. Primeramente voy a pegar también la foto. Vamos a suponer que esta es Patricia. Y acá la voy a pegar de este lado para que sea como la principal. Y ya después voy a poner a sus abuelitos. Después a toda su familia. Y también te sugiero que pongas como juguetes favoritos de tu niño, la comida favorita o también la mascota. Porque algunas familias tienen mascotas en casa como un perro, un gato que los consideran parte de ellos. Y los niños pueden irse cada día familiarizando con ellos. Tanto la mascota como el niño se identifican entre sí. Otra de las cosas que también te voy a sugerir es que pongas el nombre de cada miembro de la familia. Como en este caso, yo lo que voy a hacer es que lo voy a alinear así, para remarcarlos. Y después voy a poner aquí a Patricia. Y acá a Abuelo Paco. Abuela María. Y así, cada miembro de la familia pone ese nombre. Y este, para que cuando hables con el niño y le enseñes este biberón familiar, ellos también puedan ir reconociéndolas, tanto como a la persona con su nombre. Y esto les ayuda para que hagan, este, más, memoricen más. Otra de las cosas que también te sugiero es que pégese este biberón en el lugar favorito del niño. Para que, puede ser en área donde va y juega, o donde le gusta, este, estar a la hora que come junto contigo. Para que él esté observando. Y, este, y. Y así también de esta manera, visualmente, él va a reconocer a cada miembro de su familia. Espero te guste esta actividad. Esa toda tu creatividad. Puedes ponerle moño, lo que tú quieras. Este, la idea es que sea algo bonito. Que a tu niño, a tu niño o a tu niña le guste. Y que, cada vez que lo vea, pueda ver aquí a los miembros de su familia. Y esto lo haga sentirse feliz. Nos vemos pronto. Bye. Espero te haya gustado esta actividad. Y la póngase en práctica con tu hijo. Nos vemos pronto, familias de avance, en una nueva actividad. Adiós.